Es mentira que se estén aumentando los cupos en este hospital. ¿Cómo está la situación, Enrique Vázquez? Vamos con usted. Y que esto, pues sí tenemos que ser francos. Nos hemos comunicado con el laboratorio que lo produce y esto ha sido, digamos, tal vez algo que ha enlentecido la entrega. Pero aquí siempre ha habido el medicamento, nunca ha habido desabastecimiento. Creo que ha sido falta de programación. ¿Qué es la suya? Nosotros estamos recibiendo muchos pacientes muy graves que todos van directamente para alto flujo. El 70% de los pacientes referidos de los triajes van para concentraciones de oxígeno arriba de 50. Porque los triajes ustedes saben que tienen la capacidad mayor es de 15. Pero por un lado, estamos recibiendo pacientes muy graves y no tenemos todos los insumos necesarios. El medicamento tocilizumab que ha servido para nosotros, para salvar vidas, utilizado de una manera correcta, hemos estado limitados en su distribución. Y esto afecta porque, ¿cómo nos van a mandar pacientes graves si solamente van a venir a morir a una cama? Y esto es lo que nosotros no vamos a permitir. Vamos a seguir luchando por los pacientes siempre. ¿Sobre la abastección es correcto que se están ampliando cupos o cómo está la situación? Ya respondió a eso. Aquí no. Aquí no se están abriendo más cupos, ya no se puede. Doctora, para que nos hable del porcentaje de abastecimiento de medicamentos aquí en el tórax. Mire, en relación al abastecimiento de los medicamentos, tenemos que los anticoagulantes que se utilizan cuando regresamos al paciente ya están disminuyendo la cantidad. Nos habían dicho que solo había para una semana más. Las heparinas de bajo peso molecular que también se utilizan para los pacientes hospitalizados estaban disminuyendo. Algunos medicamentos los ha comprado el hospital con fondos propios. Los antibióticos estaban disminuyendo también. Estábamos teniendo problemas, como dijimos, con el tocilizumab. Y algo importante es que los sistemas de antoflujo que hemos recibido por donaciones y que algunos pacientes también han comprado, se están quebrando y esto va a ser un problema grave a futuro si no se empiezan a tener mayor cantidad de estos insumos en los pacientes nuestros. Para la doctora Portillo, ¿cuál es el costo? Vamos a la doctora Sosa hablando sobre la situación complicada que también está atravesando el hospital del tórax. Más noticias a continuación. ¡Gracias!